Bueno, Oscar, se realizó la primera reunión de la microregión y Falucho participando. Sí, sabemos que somos de los nueve pueblos y nosotros también estamos presentes. Un desafío poder compatibilizar, en este caso, los requerimientos, las posibilidades de, por un lado, municipios con comisiones de fomento. Sí, en nuestra región somos cinco municipios y cuatro comisiones de fomento, así que estamos bastante medio repartidos, ¿cierto? Y es un tema que ya se viene tratando hace dos años, tres, que se viene tratando el tema de la coparticipación. Y es muy difícil buscarle la solución. En este momento, ¿cuál es la situación de la comuna de Falucho? No, nosotros en este momento estamos bien. Yo creo que las comisiones de fomento, en este momento, estamos, con la coparticipación, estamos bien, ¿cierto? Históricamente, hace ya varios años que estoy, pudiendo pagar los sueldos y un poquito más, ya la coparticipación es buena. Porque hubo años que no se llegó a pagar los sueldos, pero la mayoría de los años se puede pagar los sueldos y así que ya pagando los sueldos, la coparticipación es buena. ¿La situación con la provincia siempre de la mejor manera? Sí, sí, nosotros desde tantos años nunca hemos tenido problemas, siempre se trabaja codo a codo con la provincia. Así que yo creo que, bueno, si la coparticipación es buena, ¿no es cierto?, que podemos pagar los sueldos y así puede, no necesitamos ir a pedir tanto a la provincia, si no llegamos con los sueldos y a dónde vamos a recurrir es a la provincia. Eso es lo que nos pasa a todos. Hace muy poquitos días terminó el Provida una edición que la verdad pueden darse por satisfechos. Muy buenos resultados. Sí, yo creo que en eso se viene trabajando año a año, mejorando las cosas, que siempre hay algo para mejorar, pero bueno, se viene tratando de mejorar y lo vemos que año a año se viene superando. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos seguir en chalo.